En operativos adelantados por la Policía Nacional y el EMCAR, en los barrios periféricos del municipio, se dio captura de tres ciudadanos que al momento de las diligencias de registro y control portaban armas de fuego y sustancias psicoactivas. Hemos tenido grandes resultados para el municipio, en los cuales se logró la incautación de tres armas de fuego, la captura de tres sujetos. Con estas armas de fuego, al nosotros poder dar la captura de estos sujetos, estamos previniendo cualquier tipo de delito que se pueda presentar en el municipio, como lo es el homicidio y también como lo es el hurto a personas. Queremos resaltar la labor del EMCAR, de la SIJIN y de la Policía de Vigilancia, que fueron los que afortunadamente dieron con la localización de estos sujetos. Los operativos continúan tanto en zona urbana como rural, donde la autoridad ha manifestado, se ha encontrado respuesta positiva por parte de la ciudadanía que ha venido informando de manera oportuna. Sigo invitando a la gente que siga denunciando, que nos sigan llamando, que nos sigan dando información oportuna para poder lograr contrarrestar estos delitos que en ocasiones anteriores han sido los que han dañado nuestra imagen institucional y también dañado la tranquilidad del municipio. Gracias a la administración y a toda la comunidad en general, quienes han sido los que nos han estado apoyando en esta ardua labor que se viene adelantando. Con este tipo de acciones se contrarrestan los hechos delictivos que aquejan la comunidad por esta época, como pueden ser los hurtos, los homicidios, extorsiones y otros flagelos. Las líneas telefónicas de la Policía Nacional son atendidas las 24 horas, ante cualquier riesgo o situación de inseguridad. Las personas pueden comunicarse al 850-2040 o al celular 314-894-0704.